Bienvenidos a Resident Evil, ya me olvido el nombre y fue eso, así como mucho Parte 11 11 ya Y todavía falta como 8 siglas para terminar ¿Le podemos hacer los caminos de ida? No, no, está loca Hay que hacer el 3 El 3 y el 5 No, pero se podría hacer Separate Ways No Ahí me gustaría ir Pero es lo mismo largo que esto Es muy al pedo Bueno, depende si lo piden entonces Si lo piden Tienen que pedir más de 5000 personalistas What a shit O sea, si el video, si este video recibe 5000 likes Con 5000 comentarios Ahí lo No, hay que pedir algo más real, men 3000 Bueno Puede ser 100 No, no, para 100 no está Volviendo al juego Ya creo que comportamos esto Si, esta partecita es short Yo digo que 100 Yo digo que a 100 Se hace Separate Ways Yo digo que 5000 Este es muy exagerado 5000 Ay, también Primero, si llega a 100 Ya es un logro No, son demasiado exigentes La gente La gente busca algo más simple Bueno, yo no soy simple O se pueden crear 5000 cuentas De YouTube Y yo, todo eso ¿Quién esconde el logro a traer cual? Oh, atravesó el palo Que genial Eso no se ve No sé Seguro que es una espineta Espinela Uy ¿Cómo te timo la mano, Leon? ¿Para quién son los devorados? ¡Está quieta! El mouse está quieto Tiene una granada Le lanzo con el sangre civil Seguramente era una espineta Esa espinela Bueno, vale más cara las balas Que las cosas Por eso Me encanta como atravisan Nuevas cosas Aunque a mí no me molestaría Encontrar una espinela Espineta Lo que sea No son tan caras Las venden en el mercado libre ¿Cuánto haría que varían? Yo menos sé qué hiciste Pero me arreglaste los audífonos Ahora me andan de los dos lados Ah, los golpeé un poco Pero se me cayó en el piso Recién Me hacía falta un poco de Fuerza bruta Ajá Ah, y estuve buscando indie games Probablemente hagamos alguno En estos días Maybe Estos trencitos me están jodiendo ya Y les parece normal Ver esos Adentro de un castillo antiguo O sea, son medio Por lo menos le van a tragar su ¿Te imaginas con Leon, arriba? Qué genial Los pisos Yo los quiero así Bueno, contactate a mí Zombie Que te lo estén Están ilustrando Todos Y agarraste la espineta Esa que habías tirado Ese fue el cuadro de Dumbledore ¿Te agarraste? Sí, ¿no viste? ¿Era una espinela entonces? Era una gema violeta púrpura Y ese es Dumbledore Harry Harry ¿Para comer así? Después se murió ¿Cómo se iba a morir? Más importante que Harry Pero era sabido que se iba a morir ese Que se iba a... Era más conocido el viejo de la barba Que Harry Ah, ¿y vos arreglaste el Cry of Fear? Eh, no Oh my god, man Hay ganas de redescargarlo Pero por lo menos encontrálo Lo encontré y no tenía ganas de descargarlo Eso es terrible Estás descargando anime seguramente Mmm Que no se me quede sin ese Yo los veo online, es mejor No, y después si los querés volver a ver Tenés que volver a ver los online Mirai Nicky es muy extraño No, además que tiene un cuadrado negro No, también te los tenía High Definition Sí, malísimo las High Definition No, esos eran High Quality Mentir A mí no me mienten así No hay nada más que descargamos 1080p Pero no demasiado, men Eso, esos que descargas en esa calidad Son para guardarlos definitivamente No para verlos ya Y sí Tengo un capítulo que pesa un Shiga Un anime en Shiga por capítulo Entonces capítulo 12 Shiga Bueno, ¿qué te costaba descargar el Cry of Fear? Oh, wow Que se queda ahí No 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 wait follow me wait 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 no le quedo claro wait o follow me es como que lo empuja como si no pesaran nada realmente se realizan demasiado bien es que el piso brillaba mucho se pusieron mucha mucha acera te imaginas todo el tiempo que quieras pasar a otra habitación parate y necesito un sombre y necesito que alguien empuje donde donde carajo está la culpa ahí matalo no lo había visto para nada algo así es que no estaba pero como es que tenía 20 años disparale Leon disparale 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 que se va a escapar no eh pelotudo no con la precisión de Leon una cosa se nos va a caer encima ya encontré suficiente como para que no se caiga solo esa lucecita ahora se queda quieto y se nos queda todo en el sitio todo tiene un punto débil es muy imbécil pero demasiado vistoso es como eso ¿cuál será su punto débil? le date una cosa así no lo había pensado hmm eh algo malo sucedió ya empezó Ari no... como que matalo como que matalo abre la boca ¿qué carajo? ¿qué carajo? bueno ven mira como abre la boca está dormido oh se puso a dormir mira Eh, dale, correte del medio Bueno ¿Te llega? ¿Hasta ahí? ¿Todo el lío por eso? Eh, no sé lo que quiero Voy como medio trochando Ay, madre, si no hice la máquina, ¿quién la compró? ¿Quién la metió dentro del castillo? Ahí tenés seguramente una serpiente ahí Oh ¿Cómo cambian de color la espinela? ¿La ves de lejos, eh? Sí, eso no Se fumó Y bien rápido Un cofre Es para tomar mate Es para tomar mate, eso no me jodas Eh, no Si lo ves al papa Tomando mate de un cari Es como el nuevo juego del papa Oh, no ¿No saben del nuevo juego del papa? Que tiene que matar a los... A los espíritus y para subirse a la vida Como estos fuman O la marihuana El papa toma mate Es el juego más extraño Debe tener calidad cero, así de gráfico Yo no sé, pero es malísimo No No lo había visto Tiene una formación de mil guasos ahí Pero dispará con la... ¿Qué crees que nace un misil? No, pero con la otra rifle Dale con el rifle Ah, seguro le dispara uno y salen todos volando No, yo mucho no veo porque tengo como una luz cegadora A mi lado Y yo también la tengo No, pero yo la tengo a mi lado Es una formación Hola bonito Mira que lindo con su espada Matalo Es un guadaño Eso no es una guadaño Ve, le disparo uno y salen todos volando No, no No, mentira Empiezan con su lema Están todos en silencio Oh, tenés casquito Si le disparas mucho el casco se mueren Llevate a la chica, Mino No aguantaron las contusiones por eso Oh, siguen vivos Y morir es vivir Se morirán y viven Y lo que te separan Platita Son mucha guita Mucha guita Qué rola Lo único que traen encima Ahí está Esta es la reina El caliz Es el caliz Pero era mejor venderlos Mercado ¿Dónde está? Sí, ¿no? No es como mejor eso Te podés comprar un notebook Ah, el lío, ¿no? No tendrías que grabar nunca más En una máquina de escribir vieja Lo pensaré Y todas las cosas que yo encontré hasta ahora No Toma Yo digo, no ¿Qué es eso? ¿Qué extraña gema? Era Gema serpiente No vamos a ir con eso todo el día ¿Qué guardas serpientes adentro de esto? Los egipcios No, pero estos no son egipcios Estos también son los de España Bueno, vos preguntaste quién Yo te respondí que eran egipcios Sí Pero es todo mentira esto Yo estuve en España Y no hay tanto oro loco ¿No lo dejan tirado? No Es para que pase Ashley Eh, me estás jodiendo Va a salir ahí una Una gran Una mariposa Una mariposa asesina ¿Por qué siempre la rubia? Viste que ahora va a salir ¿Ataques a la rubia? No, recién Evil Ahora en Febrero Este en HD Pero oficial Ah, ¿por qué este es HD de trocha? Ah, escuché algo por el estilo Creo que sale 23 de Febrero O algo así Pero mira, este ya está en bastante ché Sí, es que creo que se ve igual Eh, no Y qué diferencia es el verdadero Es que vos fijaste Yo no creo que se ve igual Todo lo que va a venir para PC Es decir No va a tener shift for shift Va a tener algo más real, digamos Eso se ve bueno Bueno, esas Con esas podemos hacer ese parateway Díganos bien Ustedes Separateway No, separateway Separateway, loco Loco Hay que decirlo Estaban apareando esas cosas No, no, no Pero no podía esperar, men No podías esperar Mirá por dónde disparas A veces el parque solo es legal, men Con este tipo no Ya hace mucho que no encontrarás cosas Para que no tapitas Y esta cosa se rompe Bueno, si con una pistola no podés Proba con una más grande Con una escopeta Pero yo creo que no hay nada que haces Me encanta hacer eso Rompiste la piñata Por sucia la piñata Por eso es todo verde Y azul Bueno, lo único que hay Me hicieron amarillo No brilla nada No exigís mucho Eh, qué bien Rompiste la piñata El vecino se mueve mucho No, creo que ese es acá Los de la casa se mueven mucho Todo el mundo se mueve mucho Quédate quieto No, no A mí nadie me pide eso Bueno, Leon tiene mala puntería Pero de vez en cuando ¿Qué es eso? Ya estaba planeado Que iba a haber un hueco En medio de la habitación Vamos a arreglar el piso No va a costar mucho Mejor hagan un puente improvisado Con una tabla Que llegue del otro lado Y no, este es de cemento Salió bien Era mucho mejor invertir en eso Que reparar el piso Qué trocho ¿Viste eso? Parece el estilo así El estilo que tenemos acá ¿No? Obras públicas Hay muchos baches Poner una maderita Después se lo volan Y matarían Y hay ingeniería avanzada Eso acá Vos construiste el poli Vendiste el puente Seguro Tener listas actualizadas Las trucadas A ver Ah, me voy a vender A un alto precio Sí ¿Qué es ESG? ¿Qué es ESG? ¿Qué es? ¿Supergigant? No, está en España No hay nada acá 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 No, está carísimo Son muy caros, men Bajan un poco ¿Para cómo que soy el único cliente que tenés? ¿Te pasás comprando esas gemas y tirándolas por el piso? Es como si él mismo la dejara a propósito, no sé, es muy trucha Es que lo hace y no te lo dice Capaz que deberías de mejorarle la puntería del arma No, no se puede mejorar No, pues tenía uno que era de... Creo que en este era No, es cadencia de fuego, capacidad, daño y velocidad de recarga Che, Lio, no te veo el maletín que le compras a este Ay, ese maletín no sé dónde lo tendrá Se lo guarda en las... Ay, bueno Aprendió de Lee Seguro Y no sé, en algún lado lo tiene que tener En la espalda Going to save 31 save, 32 ya My gosh Oh, vamos Ashley, no sé dónde estará Bueno, vos seguí caminando por la casa que le vas a encontrar Come back any teammate Hasta la mitad bien y la otra mitad aparte Ese es el éxito Empecemos hasta la guachina ¿Qué es eso? Torre, ¿pero qué hace la torre tan lejos? Yo feo, no me llames Gracias Son muy feo para usar la videollamada La llamada sola, solo audio Shit ¿Por qué eso no lo subtitularon? Porque era... Era... Era GIF Subtituló GIF GIF G más GIF G más G... Mierd Mierd Ay, otra ahí Eso se ve mal Esa máquina de escribir No, no, pero Esa máquina de escribir se ve como demasiado trucha Igual que la presentación esa ¿Pintada? Digamos Sí, es que no hay ni en HD el video Venía solo en HD el juego, ¿entendés? Ahora, ahora, por eso Ahora la versión que van a sacar es official, así, men Y entonces uno preguntó ¿Por qué no hace de oficial desde el 0? Claro El 3, oh, ese sería bueno Voy a hacerlo HD desde el 0 hasta el 4 Y el 0 es más nuevo que el 1 Así que dice desde el 1 hasta el 1 ¿Qué? Oh, no, Wolverine Uy, pero... Chau Eh, vos cerebro, salí de acá Hay una campana No No ¿Están, dijo? ¿Y? ¿Wolverine? ¿Dónde quedó? No sé Yo le toco la campana a Wolverine Moriré, viví Moriré, viví ¿Me pones el ruido como de serpiente? No De... Puma ¿De dónde saliste, men? ¿Qué llamo por el celular? No, es el vecino Para banear es el vecino Che, si te gusta la campana ¿Por qué te ponés a recargar ahí? Oh, Dios ¿Por qué no le pega a los que están diciendo eso? Tranquilo Eran Ford Uy ¡Usitendo! ¡Ja, don Lyda! Si acá le pega a la campana se va a dar vuelta ¿Cómo que muere? Muere ¿Soy el único taradazo ahí? Es muy tácico ¡Uy! ¡Bruh! ¡Bruh! Dale ¡Chakaroon! ¡Mira! ¿Quién es más idiota acá? ¿Si el Wolverine ciego? ¿O el pelado trucho? Es que este no es idiota, es que está ciego Es imbécil, es bruto Es medio bruto Oh, había que matarlo así, ¿sí? Hey, ¿te hace...? ¿Viste la cara de llorando que tiene? Es la cara de... ok El lag, momentáneo Pregunta si le pegas mucho si se rompe Solo Wolverine puede romperlo, lo siento Mira, esto de Wolverine Se cierran solas, es medio raro Tienen resorte, por eso me entienden Hey, se están viendo con una cara medio rara I hate you, I hate you Mmm, y son planos Mmm, curioso, ¿no? Qué raro este lugar Sí En el techo no habrá nada Es como si hay tomado el trabajo y diseñar el lugar para que no pase nada Es como para que estés alerta Es una bosta, es, ¿no? Ashley ¿Qué? No me hicieron HD, Leon Excepto mis misiles Mr. Kennedy Hey, se ve el botón rojo ese ¿No sabes cuando es hora de ponerle la taza? ¡No! ¡Leon! ¡No! 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 Toque Shift y E! Y E contra el Enter Hmm... ¿Dónde está el sonido de impulsión de uno? Cuidado por este viejo trato... ¡¿Cómo se lo hagan?! ¡No más juegos! ¡Muyenlo! 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 ¡Estás vivo! ¡Tiene como una tinta! ¡Pobre Wazzle! ¡Pero le ha tocado a los... ¡Ah! ¡Servientes idiotas también! Bueno, me caí en un pozo con Busto ¡No mata! ¡No mata! ¡Habla bien inglés, loco! ¡Por fin cortó la videollamada! ¡Eres muy feo! ¡Listo! ¡Muyenlo! ¡Oh! ¿Quién...? ¡Ah! ¡Ves! Vos dejá las cosas. No me digan que no después. Vos subís que dejas las cosas porque yo las agarré. Es que no tenía donde guardarla Mirá, no te duro el cuello, mirá No, están con sus mascotas Mirá, güey No sé, es que ahora te lo voy a vender ¿No lo viste? No lo viste Che, pero mirá que deforme que es Ese está corrido a la derecha Es los dos pinches que me están en el medio Está mal hecha esa Hecho en China Está hecho en el plástico, seguro Es para hacer las fiestas ¿Viste? Cuando sos el rey De las fiestas infantiles Sí, me asustó eso, era muy feo Uy, men, ¿qué te pasó? ¿Mal día? Mi mujer me dejó Y me dejó que muerto Mira, es barato Es de oro teóricamente Pero vale dos pesos Están chapadas No hay plástico ¿Qué carajo es esto? Strike, es una escopeta Ah, sí No me gustan Los feos eran clásicos Y claro, podés mejorar lo nuevo Che, me estás cayendo mal Algún día te voy a matar ¿Ya lo hiciste una vez? Bueno, otra vez No, tengo que pisar eso Un poco, un gallito Tengo que meter la mano ahí Mira, se me mojó en todos los pantalones Huele a pis Huele bosta Es lo que hay Otro es De los secuestradores de Ashton No te drogues No te drogues No, no, no me puedo drogar No puede ser Ese juego está más drogado que yo Y eso que yo no estoy drogando Ellos son los que fuman No, esto me hace acordar a Machine for Pigs Si, no O su... Extrañé eso ¿Vuelve y se puso loco? ¿O tenemos un bicho? ¿Por qué casi me como un bicho? Bien No, me veo que le hice a la puerta Estaba bien sangre Ah, no, está golpeada Qué mal Che, está mal hecha la textura Y es como si yo hubiese quebrado No sé Está medio raro Nunca hay corriente Dígame un juego en el que haya corriente Creo que haya corriente y no energía Es lo mismo Puede ser esto Decime un juego que funcione bien las cosas Él decía comprobar Mirá su de la comprobación Pero por qué tan gruñó Shift más Shift No No, no está persiguiendo Pero qué es Shift más Shift? Y algún Shift con una tecla que se llame Shift Que no es el Shift Bueno, pero por eso todavía no te aprendiste cuál es Y no, si tengo ocho teclas Además cómo querés que la toque dos veces Parece que solo Shift más Shift Porque tengo un Shift Pero Shift no es Shift No, por eso El Lane Enter El F será? Hace así, bueno La Q No, así no creo Puede ser menos Tiene que ser F Si lo debe decir F para llamar a Ashley Bueno, eso lo esquiva Hacer así lo esquiva Pero cómo tiembla Así como Sí, qué hago con el bicho ese Que ni siquiera puede disparar ¿Y esos tanques no serán para explotarlos? El N2 Ah, el N2 ¿Qué pinta esto aquí? Oh, Dios Oh, los fomos ¿Qué tipo de bicho es ese? ¿Uno qué? Carajo, me olvidé de laggearme ¿Y ahora qué hago? Dale con el nitrógen Pará, no Tiene que haber algo ¿Por qué? Uno cuando va a encender el generador Queda encerrado Hay que esperar 3 minutos, dijo Control y Enter Bueno, la guía funcionó ¿Qué carajo hago ahora? Ah, es de la pera que se abre Ah, era el que tenía el... Por eso le ponían la túnica roja Era muy feo ¿Sos pareces Slender? No, pará Tiene armadura De todos modos estamos a tiempo ¿Qué hay que creer que haga? No puede ser esto Me lo acaban de matar Pero que pasa es que hay veces que viene así un tipo que es medio hijo de Slender y de Alien Ajá Bueno, lo dejamos acá Solo que no pudiste guardarme Está guardado acá Me morí, acá guardo O si no Lo empezamos desde el otro lado Y listo Ok New juice, man Espero les haya gustado Ya saben Tienen que dejar como 5000 likes Para que hagamos separate ways No Capaz que la versión High quality Original Le gusta Y le hacemos con eso ¿Sí, no? Lástima Pena, sí Bien Nos vemos Y... Chao Chau 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 Chau